Hace más de 24 horas que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra internado en el Hospital Militar de Caracas, donde nos encontramos, sin que el gobierno haya difundido hasta el momento ningún parte sobre su estado de salud. Este martes se respira normalidad, tranquilidad en las inmediaciones del centro médico, donde el lunes hubo distintas concentraciones en apoyo al presidente. De momento los venezolanos ni han visto ni han escuchado a su mandatario, que llegó por sorpresa al país luego de haber estado hospitalizado por más de dos meses en La Habana. Desde Bolivia llegó este martes a Caracas el presidente Evo Morales también para solidarizarse con Hugo Chávez. Sin que se haya todavía juramentado en su cargo, la vuelta del presidente a Venezuela ha suscitado todo tipo de sentimientos. La alegría del gobierno contrasta con los reclamos de la oposición que exigen transparencia al gobierno sobre el estado de salud del presidente. Desde Caracas, Carola Solé, Agencia EF.